Buenos días chorro cabrones, hoy quiero hacer algo bien especial porque hoy por la noche se va a estar llevando a cabo mi última función del año, sold out, gracias a todo el mundo que ha estado yendo a mis funciones de la historia del mundo de acuerdo a Chent y Drach, en San Juan la gente se ha quedado fuera, hemos decidido abrir unas últimas dos funciones, el 13 y el 14 de enero, taquilla gente y que todo. Pero antes voy a hacer algo bien entretenido y bien, ese que ustedes ven ahí, esperate, este es KJ, KJ que tu tienes en la mano? Bueno una patineta eléctrica. Ah esta, esta, eso esta prendido? Si esta prendido y también frenar al canto. Frenar un momento. Ah wow. Ok, pues no solamente vamos a estar metiéndole a la patineta, ah vaya voy, ahi esta Schofield, eh, si no que, ahi ahí llego, Jay saluda. No solamente ahi esta Jay, Kofield, traiste proteccion, porque eso significa que tu vas a ser el mas demente y mas retardado de todos. Eh, que también esta Sabiel, que tiene un aparato muy importante, que es un, como es que se llama eso? Un drone, un drone. Asi que, se supone que esto sea interesante. Feliz Navidad! Oh dude! Música 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 Ahora mismo yo estoy yendo aproximadamente, 95 millas por hora, pero como yo, vaya, pero como yo soy un atrevido de la vida, yo no le tengo miedo a nada, al contrario, a mi me gusta el peligro, que vive el peligro, que se chave el peligro, peligro, mamame el bicho. Soy Gorillo, soy Gorillo, me salve amigo, me salve. Nooo, pero tu eres un pendejo. Gracias KJ Gracias KJ KJ Si al, vamos a suponer, ejemplo hipotético, alguien dice, diablos, un regalo hijueputa de navidad, como consiguen las patinetas o como te consiguen a ti? Bueno, mi numero es 939-319-0811 Eso tiene un montón de... Ah, pues 939, no sé. No, pero yo no soy brillante. Ok, dale, arranca pa'l carajo. Ya en el teatro, maikeao, son las seis y media de la tarde, Kiko acaba de llegar, Maurin visitándonos, hoy visitándonos por primera vez, ¿verdad? Sí Última función del año, sold out. Hoy es la última función, se supone que vamos a salir a janguear en la fiesta anual de Wendel, que es nuestro regidor, y va a estar bien cabrón. Así que... eso va a pasar. Cosas que suceden en el camerino, aquí en la historia del mundo, demuestran la pobreza de los actores en Puerto Rico. ¿Qué tú estás haciendo? Calentando la morcilla. Ella está... calentando morcilla con un blower. Nada, nada, bienvenido a Puerto Rico. Buen provecho, muchachos. La cruzadora. La cruzadora. Lo reparto. Él está freñando a hacerle un malcalete Ya se modea Si yo voce freñando a hacerle el calete, dale mierda ¡Hala! Ya está creciendo. ¿Que tú no estás haciendo? No, no... Tu y anda... Te quedo donde llamo Corillo Yo tengo aquí unos sombreros Para que parezca que nos importa la navidad Lo usan si quieren No se los roben que no son míos Ok, ya Este es la única vez en la vida que yo voy a decir No se los roben que no son míos No se los roben que no son míos No se los roben que 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 no se los roben. ¡Soldao! ¡Soldao! ¡Esto tiene las funciones que son! ¡Esto las tiene bien contadas! ¡Esto está custom made para ocho! Ya después de esta función no puedo hacer un carajo Es que las que vienen después no cuentan porque no las hay que grabar ¡La cuento por los pies! No, porque tú grabaste en las siete ¿Cuánto? ¿Cuánto en las siete? ¡Siete y la ocho! ¡Pero ya hasta aquí llegamos! ¡Ok! ¡Celebrando! ¡Primera! ¡Mi amor! ¡Primera celebración de Navidad! ¡Te amo! ¡Wow! ¡Pero está de buen humor gente! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tarón! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tarón! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Tarón! Kiko no sabe cómo saludarme con los 3D O sea, vuelve de un fucking ocho cada vez que me tienen a saludar ¿Cómo es que te saludo? Yo soy tú, yo soy tú ¡Hasta tú! Kiko en resumidas cuentas es un retardado y cree que tú te vas a ofender a algo así ¿Qué es lo que él cree? Te voy a ofender a tu voz Vamos a saludar la hora y vamos a ver si es como... Bueno, dejame acomodarme. Mira por donde me coge este cabrón para saludarme. Si me quiere coger en el codo, lo puede coger en el codo. Mira, chicos. Nosotros saludamos a Echo. De esta forma. ¿Cómo tú estás? Mira la cara, Kiko. ¿Cómo lo hace, Kiko? Normal. Normal. ¡Aaah! ¡Ven! 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 ¡Moralea! ¡Mira cómo abusan a los impedidos! ¿Qué cabrones son? ¡Son bien malos! ¡Aaah! ¡Qué bruto! ¡Es bruto! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Navida! 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 ¿Qué villancico tú sabes de Navidad? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo me suena que es una vida que dice! ¡Estando en la cruz nuestro Redentor! ¡A sacarle espinas llegó un pajarito! ¡Manchó su plumaje con sangre de Cristo! ¡Y por eso es rojo! ¡Y por eso es rojo! ¡Y por eso es rojo! ¡El calderalito! ¡Así te acuerdas! ¡A ver si te acuerdas! ¡Beltamino! ¡Que lleva verdes! ¡Po, po, po! ¡Está bien largo! ¡Y un poco cabrón! ¡Lo único que podemos hacer! ¡Sería rasparnos un... ¡Gran caquetón! ¡Gran caquetón! ¡Gran caquetón! ¡Gran caquetón! ¡El camino que... ¡Donde carajo ustedes saben! ¡Vero! ¡Ok, empezó a llover! ¡Empezó a llover! ¡Vero! ¡Empezó a llover! ¡Ah! ¡Lo sabe! ¿Que tu crees de eso? ¡Que tu crees de eso! ¡No te importa! ¡Pero lo importante aquí! ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Que puedes dejarlo? Voy a dejarle grabar. ¿En serio? ¿Tú estás grabando? ¡Está lloviendo ahora mismo! ¡Está lloviendo bien cabrón! ¿Qué está pasando aquí? ¡Has llegado! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Esto es la próxima! ¡Si te hayan! ¡Aquí sin dinero! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!